El Encanto ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Música ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero por chismosa nada vas a sacar Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero por chismosa vieja vas a acabar El encanto de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!